Juntos Abrazo con abrazo Juntos caminar Juntos a cantar Juntos a soñar Juntos a sentir A vivir Juntos Juntos Nuestro rincón de luz Juntos 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 El Lizzo Juntos 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 Debido ¡Hija! ¡Y aquí también queman la caca! ¡Ah! 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 ¡Que un duende te convirtió en una estatua! ¡No estoy para juegos, Agustín! ¡No! ¡Es un juego! ¡No! 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 ¡En serio! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Hola! ¡Ah! ¡Buena! ¿Dónde está Camila? Bueno, está bien. Está bien. No contesté. ¡No contesté! ¡Sos un amigo, eh! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ajuda! 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 ¡Ay, Felipe es un baboso! ¿Viste cómo se dejaba de estar por la tarada de Patsy? ¡Luzana, me estás escuchando! Perdóname, Camila, pero yo estoy peor que vos. ¿Qué pasó? Ay, Bautista no me quiere ni escuchar. Bueno, perseguilo hasta que te escuche. Y eso me dijo Julieta. ¿Quién? No. Ay, no. ¿Querés un huevito con sorpresa? Sí, pero me decís quién es. Julieta, Luisana... ¡Llegaste! Quiero hablar con vos. Ay, ¿qué pasa ahora? Bueno, yo me voy con mis huevitos. Otra parte... ¿Por qué le dijiste a Pablo que estoy saliendo con Francisco? ¿No es verdad? Sí, pero vos no sos nadie para meterte en mis cosas, nenita. Ay, fue un comentario el pasar. Además, vos sos la menos indicada para decirme metida a mí. Ah, sí, ¿por qué? Porque te la pasás metiéndote en la vida de todo el mundo. ¿Yo? Sí. Pero, por favor, estás loca. Encima, por tu culpa, Pablo está enojado conmigo. Por mi culpa, no. Por tu culpa, porque no sabés cuidar a tus amigos. ¿Por qué decís eso? Porque si Pablo de verdad es tu amigo, se lo tendrías que haber contado a él primero que a nadie. ¿Todavía no vino tu papá? ¿Ni siquiera llamó a Daniela? No. Y eso es lo que más me da miedo. ¿Por qué? Con lo enojado que estaba es capaz de hacer cualquier cosa. Mirá si me encierra a pupil en un colegio. ¿Podemos hablar, hija? Sí, claro. Dejanos solos, por favor. Bueno. Acá tengo los pasajes para Europa. El mío ya está confirmado. ¿Y el mío? El tuyo todavía no. Estuve pensando y creo que tenés razón. Yo no puedo obligarte a que vengas conmigo. Si vos no querés, yo no tengo por qué obligarte. Pero... Esperá, déjame terminar de hablar. Yo en realidad quiero que nuestra relación cambie. Yo quiero aprender a entenderte, a escucharte. Yo no soy un ogro, hija. Yo te amo. Y lo único que quiero es que vos seas feliz. Yo te quiero un montón, pa. Bueno. Acá tenés tu pasaje. Vos podés hacer lo que quieras. Elegís o venís con nosotros o te quedás con alguna de las tías. Yo voy a respetar tu decisión. Ey, ¿el bastón? No lo necesito. No ves que estoy bárbaro. Ah, bueno. Escúchame, no hagas ninguna locura, ¿eh? Voy a salir un ratito y vengo más tarde. Bueno. Ah, Luz, Luz. Esperá. Vos no querrás que yo me encargue de la comida ni nada de eso, ¿eh? Mirá que todavía siento una molestia. Ah, bueno, bueno. No te preocupés que ya arreglé todo con eso, ¿sí? Bueno, listo. ¿Te alcanza el bastón? No sé. No, no, no. Estoy bárbaro. Ah, bueno. Está bien. Hola. Hola. ¿Podemos hablar? Bautista, no seas cabezadora. Ya te dije que con ese chico no pasó nada. En serio. ¡Luz! Mirá, tengo un mensajito para vos. Mirá, Luz. ¿Para mí? ¿De quién? Del chico de enfrente. Toma. Luisana, a la tarde paso así tocamos un rato la guitarra. Te mando un besote, Gonzalo. Toma. Te dejo el besote. Bautista. Abautista, ¿qué estás jugando? Amá, aquí es un duende. ¿Qué? ¿Un duende te hechizó? Sí. Sí. ¿Qué? 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 Lo hechizó? Tenía un gorrito ridículo. Tenía botones en la ropa verdes. Sí. ¿Vos qué? ¿Eres? Porque lo conozco. Es más malo que la peste. Vos quédate, quito que yo voy a buscar ayuda. ¿A con él? ¿Qué? 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 No puedo dejar que me tome como un tarado. Bauti, dice eso que nos ponemos a bajar, que ya está lista la comida. Para, Felipe, para. ¿Vos en qué quedaste, compad? Sí. Que venga ya a la casa, así salimos a tomar algo, ¿por? Bueno, porque quiero que le preguntes si tiene alguna amiga para presentarme. Doc, Doc, ¿dónde estás? Doc, no te encuentro por ningún lado, Doc. Doc, estoy muy preocupada por vos. Ay, aquí estabas. Doc, sí, te pensé que te habías perdido. Tienes que ayudar, Agustín, por favor, vos sos el único. Vamos. ¿A dónde va tan apurada? Tengo que hacer cosas, a ver, permiso. No, 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 no. Usted tiene que venir a comer. No, no, tengo que hacer cosas, por favor, Enzo. Así no me diga. ¡Vamos, vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! Pensé que estabas comiendo con los chicos. No, no, no tenía ganas. Te estaba esperando. ¿Hablaste con tu papá? Sí. Te va a llevar, ¿no? Mi papá entendió lo que me estaba pasando. ¿Entonces va a dejar que te quedes? Me dijo que yo eligiera lo que quería hacer. ¿Y qué vas a elegir? ¿Te vas con él? ¿O te quedas conmigo? ¡Contentame! ¿Qué vas a hacer, Daniela? No sé, no sé. Yo te requiero, pero... Pero también querés a tu papá, ¿no? ¿Es eso? Sí. Ahora que puedo elegir, no sé qué hacer. moreno ¡Grande, maestro! ¡Ese es mi hermano! Hola Hola ¿Puedo hablar con vos? Ahora no, les estoy enseñando a los chicos un tema que aprendí Es sobre la amistad No, sabía que tocabas la guitarra Sí, hay tantas cosas que no sabemos uno del otro, ¿no? Bueno, ¿les sigo mostrando? Vale No importa dónde estás Si vienes o si vas La vida es un camino Un camino para andar Si hay algo que esconder O hay algo que decir Siempre será un amigo El primero es saber Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos Sin saber que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada Nada Más Muy bien ¡Muy bien! ¡Geniales! Bueno, fue una improvisación Tendría que hacer un dúo y cantar en público Bueno Bueno, yo me tengo que ir Quedé con mi mamá que le iba a acompañar a hacer unos trámites Y después me encuentro con Isana Bueno, anda Te voy un paño hasta tu casa Chao chicos Chao ¿Podemos hablar ahora? Agus, yo estoy acá Agus Ay, perdóname que no vine antes Lo que pasa es que eso es un pesado Me empezó a hablar, hablar, hablar Y no me dejaba Me hizo juntar la mesa Agus ¿Me escuchás? Agus Está petrificado El único que lo puede salvar es Tóxito Por favor ¡Ah, sí! ¿Qué pasó? ¿Lo viste a Dick? No Agustín lo vio, míralo Lo convirtió en una estatua Claro, si es tu co-preferido ¡Ay, hace algo! Por favor, hace algo Por favor A ver cómo se hacía ¿Y? No me acuerdo Si me das un tiempito No, no hay tiempo Mirá si alguien lo ve Entonces, ¿qué hacemos? Hay que llevarlo a algún lugar seguro Dale, acompáñame A ver, espera No, acá no hay nadie Dale, aprovechemos ahora Dale, ahorita Dale Ay No puedo, Tolo Es muy pesado para mí Soy un duende No, Superman Bueno, te ayudo Bueno, ¿entendés cómo pasaron las cosas? Te juro que no lo pensamos Pasó, nada más Sí Me imagino Igual Yo no soy nadie Para pedirte explicaciones Ey ¿Cómo que no sos nadie? Sos mi mejor amigo Pablo, y eso nunca va a cambiar Sí Claro Amigos Sí Amigos Amigos Y también Socios ¿Qué te parece? ¿Socios? Sí ¿En qué? En el canto Los chicos dijeron que cantamos bien, ¿no? ¿No? ¿Eh? Sí Nos salió bien, ¿no? Sí, yo creo que Si nos ponemos las pilas Y ensayamos como tendríamos que ensayar Quizás podemos cantar con público, ¿no? ¿Qué te parece? Me encantaría Si querés, podemos empezar esta noche Eh Ay, ¿sabés qué? Justamente no puedo porque vine Francisco a casa Pero bueno, podemos ensayar ahora ¿Qué te parece? ¿Eh? Eso sí No me da olvidar Bueno, está bien ¿Qué le digo a Daniela? Recordar es volver a pasar por el corazón Es sentir que está hoy la emoción que nos ha habido Es mirar hacia atrás a empezar otra vez Con la fuerza para volver a pasar por el corazón Gracias, papá Ya entendí Esa señora ya tiene a mi hija ¿Qué más me quiere sacar? Tengo que saber quién soy ¿Quiénes son mis padres? Ahora tengo la dirección y... Y tengo que ser fuente y enfrentarlo Pero por qué me cuesta tanto Olivia, te estaba buscando ¿En qué te puedo ayudar? Y en dejarme tranquila, nena ¿A dónde vas? ¿Qué te importa? Te acompaño Ni se te ocurra Está, anda en algo raro Yo, con intriga, no me quedo Hola ¿Qué pasa? Vengo a despedirme, Daniela ¿Cómo? Ufa, hice 500 pasos mágicos y ninguno resultó Dale, apurate Agudo me está quedando sin aire Está bien ¿Qué pasa, hermanito? No funcionan tus poderes Algunos todavía sí ¡Ya! ¿Qué me pasó? ¡Esa gané! Está bien, mi hija Ay, qué suerte ¿Qué es esto? Es mi amigo Tok Es un duende Ay, no, María Que no se me acerque A ver si todavía me convierte en sapo No, no, él es re bueno El malo es Tic Él se convirtió en estatua Y nos robó toda la muñeca de la sala Y mi fortuna también No, Ustimeni para acá es peligroso ¡Ustimeni! Entiendo ¿Por qué me pedís que me vaya? No me querés más No, no te quiero un montón, Dani Por eso te lo pido Yo sé lo importante que es tener una familia Pero yo me puedo quedar con mi tía Claro Extrañando a tus padres Sin poder estar con ellos Yo sé lo que es perder a tu padre Ese dolor no se te va nunca, Dani ¿Y entonces? Te voy a pedir que te vayas con tu papá Nunca te voy a olvidar, Tita Nunca Yo tampoco, mi amor Yo tampoco ¡Aparece, duende, maldito! ¡Aparece! ¿Me buscabas? Ya vas a ver ¡Devolvame mi plata, ladrón! La dame si podés Ya vas a ver cuando te agarre Se me escapó Así nunca lo vas a atrapar ¿Qué tengo que hacer? Hay una manera de atrapar duendes que nunca falla ¿Cuál? ¡Ustedes sigan, Dani! Pasen, pasen por favor Él es la autista ¿La autista? ¿Hola? Sí, yo Ella es Connie Hola ¿Qué tal? Hola Hola Bueno, ¿vamos? Vamos Autista Me voy a hacer repósito, ¿no? ¿Querés darme celos? Yo no, pero por favor, Luisana ¿Vos no tenés amigos? Bueno, yo tengo amigas ¿Qué tiene eso de malo? ¿Y desde cuándo ella es tu amiga? ¿Y desde cuándo te tengo que dar explicaciones? Hola ¿Qué pasa? ¿Lleva un mal momento? No, Gonzalo No Vení, vamos a la casita Chicos, ¿vamos? Sí, vamos Ven Esta pederita es un brillante Tikla va a querer seguro ¿Te parece? Más vale A mi hermano Tikla encanta la plata y los brillantes Es re codicioso Eso ya lo sé ¿Y cómo hacemos para atraparlo? Con esto No, no entiendo nada Es fácil Ponemos la piedrita con el brillante acá Después la soga con el lazo acá Acá está, acá está ¿Qué? ¿También le gustan las sogas? No Cuando él viene a robar Va a pisar ahí Entonces ¡Fiu! Tiramos de la soga y lo atrapamos por el pie ¡Buenísimo! Y después ustedes lo atan y yo lo reviento a trompadas Bueno, está bien Pero Escóndamolos Pará Primero dejamos la puerta abierta Si entra más fácil No Autos Duendes No entran por la puerta Bueno, yo qué sé Duendes Vos también tenés unos amigos más raros Tiene que ser por acá 75 No 52 ¡Fuera! Ya te cansé de caminar Por favor ¿Qué hacés vos acá, nena? No No, porque Yo te persigo porque soy tu amiga ¡Formé a tu casa ya mismo! ¡Te mato! ¡No! ¡Andate! No quiero ¡Ay! Te voy a matar Tiene que ser por acá ¿De qué hablas? ¡Yo sabía! ¡Yo sabía que mi papá es rico! Entonces ¿Vos también vas a ser millonaria? ¿Qué pasa? ¿Ya te aburrí con mi música? No, no es eso ¿Querés tocar un poco, Dani? Yo te acompaño con el teclado No, no tengo ganas Perdóname ¿Qué pasa? Te veo tan triste Sí, pero no tengo ganas de hablar de eso Me parece que vos necesitás a alguien que te cuida Que te haga unos mismos ¿Qué haces, nene? Bueno, yo... ¿No te das cuenta que el único chico que amo es a Bautista? Perdóname, ¿no? Pero me parece a mí O Bautista estaba por salir con una chica A mí eso no me importa Yo lo amo igual y voy a seguir luchando por él ¿No te das cuenta que él no te sabe valorar? En cambio yo... Con vos no quiero saber nada Y olvídate de mí Si me seguís molestando Te voy a partir la mitad de la cabeza Ay, no sé qué hacer Ay, grita, pataleá, toca timbre No sé, hace algo Si yo tuviese un papá Que me estuviese esperando Haría cualquier cosa Tenés razón Olivia ¿Sabés qué? Me encanta ser su amiga A lo mejor me podés invitar al shopping cuando tengas plata Callate y deja de decir pavadas, nena Ay, ¿por qué no atienden? ¿A quién buscan, chicas? Eh, al dueño de esta casa ¿Usted lo conoce? Sí, pero no está Justamente hace una semana salió de viaje No Te aseguro que esta casa está vacía No, no, no puede ser Si yo hablé por teléfono y alguien me contestó Ay, te habrás equivocado de número, nena Esta casa yo te puedo asegurar que está vacía No hay nadie Y bueno, Olivia Te vas a tener que acostumbrar Los ricos siempre estamos viajando Pero no puede ser Yo estoy segura que marqué bien el número Bueno, no sé A lo mejor se estaba por ir Volvió a buscar algo Justo te atendí Y después se fue de nuevo Y bueno Voy a tener que esperar a que vuelva de viaje ¡Solta! Bautista tenía razón en desconfiar del tarado ese ¿Vos qué harías en mi lugar, Julieta? Decirle a mi amor que me perdone No No, ¿para qué? Si Bautista no quiere que ni me acerque Hasta me engañó con una chica y todo Bautista lo perdí para siempre Nada es para siempre Si lo amás Lucha por él hasta que se arreglen Pero Sin peros Arriba, vamos Repetí conmigo Julieta y Luisana Nunca se rinden Julieta y Luisana Nunca se rinden Julieta y Luisana Nunca se rinden Bueno, preparate Romeo Eh, digo Bautista Preparate Ay, vámonos Ese maldito no va a venir más Esperemos un rato más Yo conozco a mi hermanito Ya va a aparecer ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos! ¡Qué de lo bueno, che! ¡Vamos a ver cuánto te agarré! ¡Esto no va a pasar rumen! ¡Chau! ¡Vos dos! ¡Esta es culpa tuya, nena! ¡Vos trajiste estos tarados a casa! ¡Le voy a contar todo a luz! ¡No, no, Agustín! ¡Por favor, venid! ¡Abus, Agustín! ¡Por favor, no cuentes nada! ¡Abus! ¿Pero dónde se metió Luz? No puede ser que esté todo el día fuera de la casa ¡Ay, por Dios! ¿Qué me hiciste Luz? Ya no puedo ni respirar si no estás ¡Ay, bueno! ¡Llega este tempranto! ¡Ah, no! ¡Anda! ¡A ver! Bueno, ufa, qué cara, eh Tengo que hablar con vos No, 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 no Te juro que hice todo lo que me dijiste Me senté derechita en la silla No puse los codos sobre la pizza No tiene que ver con eso, Luz ¿Qué pasa? Pasa que te vi en el bar Abrazada con ese tipo ¿Qué? ¿Estás celoso de Pablo? Sí, sí, estoy celoso Porque ando atrás tuyo No, perdóname que me ríe Pero No sé, los celos me causan ¿Cómo? Perdóname vos a mí Pero a mí no me causan ninguna gracia, ¿sabés? Muy bien, muy bien Creo, doctor Que usted se está poniendo un poco serio Últimamente Bien Bien, entonces ¿Cómo te explico? Sonríeme un poco ¿Bien? Eso como los chicos No Soy peor ¡No! 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 ¡Luz, tengo que hablar con vos! Ay, ¿por qué no golpeas? Estoy ocupada, Agustín Y bueno, pero esto es más importante que andar besándote con un novio Bueno, ¿qué pasa? Quiero correte a San María porque trajo dos duendes a la casa Uy, ¿y otra vez con eso? ¿Por qué no vas a dormir, Agustín? Pero no, no Escuchame No te escucho nada Vamos para la camita, vamos No Vamos Luz, Luz, Luz Yo mejor me voy Nos vemos mañana, ¿ok? Bueno, dale, te acompaño Agustín a la cama, ¿me entendiste? Escuchármelo Es adulta, la verdad Por suerte para nosotros Los adultos no creen en los duendes ¡Te voy a reventar, maldito! Yo te tendría que reventar después de todo lo que me hiciste ¿Qué te hice? Te hagas el inocente Me hiciste caer en la trampa con toda esta plata falsa ¿Falsa? Reconozco que para ser un humano sos bastante inteligente Vos y yo podríamos hacer grandes cosas juntos ¿Estás seguro que todo esto es falso? Yo quiero luchar por vos, Bautista Pero no sé cómo Me costó bastante pero lo conseguí Bautista, ¿qué haces sin el bastón? ¡Es de noche! Pero estás vos y yo voy a ir a buscarte a donde sea sea en el puente o en cualquier otro lugar Sin tus besos no soy nada Llora Vive Sueña Alcanza Te regalo Nuestra estrella Perdóname, Lu Por favor Fui un tonto Pensé que te gustaba Gonzalo Y me puse como loco ¿Por qué desconfiaste en mí? Yo soy incapaz de traicionarte Sí, ya lo sé, Lu No sé Me pudieron los celos ¿Y por eso saliste con otra chica? No No, no Pero al final no salís con ella Por favor Perdóname, Lu Pero cómo no te voy a perdonar Si yo te quiero Y yo también Tenemos que aprender a confiar uno en el otro Sí Y sin celos estúpidos que nos separen Amor, yo quiero ser El que te enseñe a ser mujer El que te enseñe a ser mujer Bueno, me voy Pero antes prometeme que no vas a ver tan seguido, Pablo No No, no No me controles, Francisco En serio Mira, yo siempre fui libre y nunca nadie me dijo lo que tengo que hacer Y vos no vas a ser el primero Pero es que yo no te controlo a vos Se trata de Pablo No se trata de vos ¿Entendés? Y bueno, Pablo Pablo, ¿qué tienes? Es mi amigo Aparte no puedo cumplir la promesa porque Bueno, vamos a hacer un dúo musical ¿Dúo? Sí ¿Un dúo? Sí, sí ¿Cómo cómo me ves como estrella de la canción? Te veo muy bien, mi amor Sí, la verdad allá arriba te veo Te veo de verdad Sabés que ahora me voy mejor Igual se andará a descansar Bien ¿Sí? Chao Ahora que estás con Francisco olvídate de tu libertad Oye No le hagas caso Aunque tenga novio igual puede tener amigos No Ahora Francisco es su dueño y ella le va a tener que hacer caso en todo Y si él no quiere que cante ella no canta y punto Sos un cabanícola Uy Y vos sos tan tonta Uy, uy, basta No quiero escuchar más No quiero escuchar más A la canción A la canción We İyi No, vamos A vos nadie te va a dominar, ¿entendiste, Luz? Uy, no. Uy, me olvidé echarle abajo. Ay, Luz, te amo tanto. Enzo, ¿sos vos? Enzo. ¿Eh? Vos. Ay, Enzo, no tengo ganas de jugar a las escondidas. ¿Sí podés salir? Ya. ¿Cómo está? Enzo. Bueno, ¿vas a salir, sí o no? Me quiero a dormir. ¿Puede ser? Encima tenés ganas de jugar. Enzo. ¡Enzo, pará! ¡Enzo! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! CC por Antarctica Films Argentina